No sé si todo esto son paranoias mías o si tú también ves esta falta de comunicación. El caso es que parece que caminas por esta relación como por incernia. Inercia, joder. Tú te estás acostando con otro. Sí. ¿Con otro? ¿Con el que sea? ¿Un compañero de la galería? ¿Un amigo? ¿Un cliente? ¿Cómo que sí? Sí, con otro. ¿Cómo puedes? No vayas de víctima, ¿eh? Y mantén la compostura que nos están mirando. Como novio debió ser terrible, ¿no? No te sacaba a cenar, no te llevaba de vacaciones, no se casaba contigo. ¿A la gente se la comía cruda o no llegaba tanto? Mira. Muy alto que esté, pero voy a estar aquí, ¿vale? Para llevarte a volar. Y si muero, quiero que esparzáis mis cenizas junto a las de mi perrita bajo el árbol de la horcada. ¿Yo qué me dice? ¿Qué es? Yo cambio, cambio. Yo también quiero que me dice qué es. Sí, dígame. Como le estaba diciendo, quería saber cuánto cuesta el cuadro. De verdad le interesa. Porque el cuadro tiene un valor sentimental incalculable. Tiene un valor estimado de 10 millones de euros. Pero lamento comunicarle que hay otro comprador interesado. ¿10 millones de euros? Se lo puedo pagar ahora. ¿Cuánto pide el señor? Un segundito y le confirmo. Pero vamos, que a lo mejor para ti todo está de puta madre. Bueno, ¿qué? ¿Qué estoy mirando? A trabajar. ¿Y el solomillo? ¿Cuánto le queda? Cinco minutos. Probablemente es cierto, pero bastante probable que es... Habla de verdad porque me ha dado una caja. No es capaz de escribirme en la posta. Este paso no voy a volver a follar en la puta vida. No es capaz de escribirme en la posta. 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 Gracias.